El futuro se encuentra con el pasado y las historias se convierten en leñetas. Un lugar antiguo y olvidado, dispuesto a renacer de sus cenizas. Si Mexicali tiene espíritu, está en sus calles. Si Mexicali tiene rostro, está en estas construcciones. Si Mexicali capturó al sol, fue bajo este mismo cielo. Conoce el honor, la gloria, la soledad y la nostalgia. Conoce el misterio, el orgullo, la esperanza y la grandeza de sus líderes. Todo en un solo sitio, todo en un solo lugar. Hace más de 100 años, cuatro culturas se fusionaron para dar origen a una ciudad en el desierto. Un proyecto que convoca a todas las generaciones de mexicalenses a luchar por el rescate. El corazón de Mexicali. Viaja al pasado y conoce los orígenes de la historia. Orígenes y secretos de la chinesca. El tour del centro histórico. El tour del centro histórico.